Música Que tal amigos de Locos por el Caraudio Este es un Caribe 1986 Con equipo de la marca mexicana Sion Tiene un muy buen bajeo Ahorita les vamos a describir un poquito El sistema de sonido con el que cuenta Y aprovecho para mencionar que el taller Responsable de esta instalación Se llama Street Zone Y se encuentra en la ciudad de Irapuato Aquí tenemos cuatro tweeters Con sus medios de 8 pulgadas Son subwoofers 12 pulgadas De 1000W RMS Instalados en una caja acústica Entonada a 40 Hz Cabe mencionar que estos subwoofers O design Son digamos que Hermanos pequeños De la marca Sion Y el par de subwoofers Lo están alimentando con un amplificador Brasileño también de Sion Ese es el que está allí en un panel Detrás del respaldo del asiento trasero Vean también le hicieron Sus kick panels Para los medios de 6.5 pulgadas Ahí se alcanza a ver también el tweeter Se ve de buen tamaño La caja acústica de esos medios Esa es la unidad principal que es Alpine Me comenta el propietario que todavía el clúster No lo han podido echar a andar Porque le cambiaron el tablero a este Caribe Aquí adelante encontramos la batería Que es óptima Tapa roja Pero cuenta con otra batería De respaldo para el sistema de car audio Les repito Este es un trabajo del taller Street Zone Que se encuentra en la ciudad de Irapuato ¡Suscríbete al canal!